Calidad de la justicia, retos, tecnología y recursos en los sistemas judiciales. Son algunos de los temas que se abordarán en la vigésima versión de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Panamá es por primera vez sede de este encuentro. Están representados los presidentes de corte, magistrados y miembros de los consejos judiciales de toda Iberoamérica, de Europa, España, Portugal, de América y Suramérica. Y se van a discutir en este momento que vivimos de la pandemia. Es de especial interés las discusiones que están afrontando los poderes judiciales de Iberoamérica en base a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Como ustedes saben, el Objetivo 16 habla como uno de los objetivos más importantes, la búsqueda de la paz y la justicia social. Así que esta pandemia nos ha ayudado a mostrarnos con mayor claridad que la justicia cada vez debe buscar mecanismos para estar más cerca del individuo y de la sociedad. La inauguración de la cumbre contó con la presencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y el vicepresidente, José Gabriel Carrizo. Que la justicia tiene que ser igual para todos y que nadie, ningún grupo económico o político puede estar por encima de la ley. Dime otro paso importante al entregar al órgano judicial los terrenos donde se construirá la ciudad judicial que permitirá centralizar y brindar en un solo lugar los servicios de administración de justicia. El encuentro reúne a 23 países de Iberoamérica a través de las presidentas, presidentes, magistrados y jefes de cortes y tribunales superiores. Es importante siempre de una parte defender la independencia judicial de los sistemas de justicia de los países de Iberoamérica. Y de otra parte es importante irnos poniendo a tono con los tiempos, fundamentalmente con la tecnología. ¿Para qué? Para buscar eficiencia y eficacia en los sistemas de justicia en beneficio de los ciudadanos. Los resultados de este encuentro se concretarán en al menos 24 meses de trabajo de los países participantes. Nosotros esta asamblea se realiza durante dos años consecutivos. El periodo de trabajo de asamblea es por dos años. A partir de ahora comienza un nuevo periodo y cada país que ha sido sede, en este caso Panamá, queda participando a través de una serie de comisiones que están relacionadas íntimamente con los temas que he mencionado. En el marco de esta cumbre se desarrolló la Feria de Justicia y Tecnología. Panamá recibió el premio denominado Enlace Judicial. Viola Guevara, Telemetro Reporta. La Feria de Justicia